¡Hola a todos! Soy John, PJC, y esto es... Eh, 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 que aquí le doy... God of Pixel, y bueno, habíamos hecho aquí unas cosas para jugar al ajedrez tranquilamente y conseguimos resolver el problema, por cierto, no lo dije, pero si queréis, si os gusta el ajedrez y queréis resolver problemas como este, maten una, pues sabéis que tengo mi canal secundario de ajedrez que creo yo que está bastante interesante, y bueno, vamos a pillar esto y vamos a pillarlo con este pico, a ver si se rompe ya de una vez ¡Wow, chavales! Lo estamos poniendo, por fin se rompió ahora tendremos este, que será un poquito más rápido y bueno, para que se os haga a vosotros más rápido, pues lo voy a utilizar no me voy a poner a craftear ahora un pico, normal y corriente, aunque tenga mesa de crafteo pero, eh, no es interesante, así que nada venga, pillamos todo esto, que no sé para qué servirá la verdad es que no tengo ni idea, creo que para armadura simplemente, bueno, y armas también pero las armas son peores de las que tengo y la armadura creo que también así que, nada, eh, ya haremos un casting de moda no sé cómo llamarlo, la verdad en plan, bueno, eh, quién cómo queréis vestirme, mejor dicho ¿no? Eh, qué armadura os gusta más si azul, si tal, si tal ¿no? Eh, un pase de modelo, ¿no? como se podría llamar también así que nada, vamos a tranquilizarnos un poco porque yo estoy un poquito alterado pero alterado en plan nervioso en plan, eh, no sé eh, contento, ¿no? porque, bueno, estamos consiguiendo bastantes cosas en esta madre mía, vaya sustaco que me he llevado y ahí hay más cueva eh, estamos consiguiendo bastantes cosas en esta cueva así que, eh, eso está fenomenal y esto es un nuevo mineral yeah, me gusta eh, es que, madre mía y este no, este no es nuevo porque lo hemos visto hace un momentín pero vamos venga, venga hay un montón de este je, pues no sé la verdad es que no sé para qué servirá pero, simplemente con, para obtener experiencia ya es bueno, ¿no? así que nada, mira aquí a la izquierda tenemos más mineral de ese rosado extraño que se encuentra en una superficie más alta creo yo ¿no? pero bueno este es más bajo así que nada vamos a seguir con esto y si tenemos una pala que no tenemos no tenemos pala en serio si tenemos ya decía yo que teníamos pala pues vamos a a palear a palear un poco bueno a acabar un poco de grava para conseguir lo que viene siendo esto que es el pedernal iba a decir que no me acordaba el nombre pero me he acordado me he acordado así que nada ponemos esto ahí vale 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 y ya tenemos pedernal bueno, bastante tampoco tampoco hay que decir bastante tampoco y bueno chavos que tengo aquí toda la experiencia y todavía no la he utilizado bueno, no pasa nada venimos de abajo así que nada vamos a subir ping pong ping pong y a ver que es lo que hay por aquí ¿no? espero no morir es que muero ahora chaval y además tengo nueve de experiencia que no está nada mal es de noche creo no lo sé no lo sé espero que no me venga nadie por detrás tenemos 15 antorchas vale perfecto un camino eliminado técnicamente ¿no? ya que por ahí pues por aquí hay otro pero también está eliminado eh, 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 eh hombre ¿qué tal compañero? me cago en todo me cago en todo no lo siguiente me cago en todo tío a comer antes de que nos maten chaval Pablo eres un torpe Pablo eres un maldito torpe claro desorientación distorsión creo que era ¿no? no sé yo he leído desorientación pero ponía dis así que será desorientación ¿no? que es la que más se parece bueno pues finalmente aquí había gente otro vale otro iba a decir otro creeper pero resulta que no es un creeper eso es bueno vale 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 pilla 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 muy bien perfecto habéis visto que tienen bastante más vida por lo cual es más complicado vale vale Pablo tranquilidad tranquilidad vale no jodas pero es que los nota encima explotan cuando los matas es que es más jodido ¿eh? venga 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 que no veo un cojón vale 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 no 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 si me va a matar si me va a matar si me va a matar vale chaval chaval habéis visto que el zombie me ha pegado y me ha envenenado lo que viene siendo la comida creo ¿eh? esto creo que es bastante complicadete ¿eh? madre mía madre mía aquí hay que quitar ya cosas ¿eh? como por ejemplo esto esto carne de zombie también había por aquí chaval madre mía ¿eh? joder es que esto esto es otra cosa ¿eh? esto es bueno oro hemos encontrado oro y me interesa bastante el oro ¿para qué? para un casco y diría bueno para eso si tienes ya uno bastante hermoso y demás que resiste un poquito más es más fuerte ¿no? eh sí pero me interesa para no gastar antorchas miréis ¿qué tiene que ver eso? ya lo sabréis ya lo sabréis vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí por aquí no puede pasar nadie así que nada vamos a ver qué hay por aquí o quién hay por aquí vale parece lapiz lazuli parece que no hay nadie mentira vale no tenemos y un hombre lobo tío vale 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 tranquilidad tranquilidad todo con tranquilidad ¿habéis visto? ¿no? sin nervios y sin nada estarán llamando a sus amigos ahora esperemos que no ¿te imaginas? o sea ya más complicado que se teletransportase los lobos allí ¿no? pero bueno vamos a pillar el oro y creo que me voy a alargar aunque creo solamente dos tío que maldita escoria de oro tío y ahí ¿qué es lo que hay? ahí hay algo bueno algo no hay hay cueva ¿no? lo que podría ser cueva aquí podríamos morir vamos a hacer esto para poder tener una buena salida o entrada o lo que queráis llamar me cago en panini chaval que estoy cagadete veo más cosas veo más cosas útiles es que y más mineral extraño más salida por ahí o entrada según se mire vale aquí parece que da como a la superficie por bueno 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 madre mía me la estoy jugando a más no poder ¿eh? venga chaval venga me tenía que haber hecho un pico de de diamante puede ser para picar más rápido puede ser ahí veo más hierro es que después muero después no me la voy a jugar por ese maldito hierro esto tenemos ya o no si tenemos ya porque estoy cogiendo semillas de sandía es que la sandía a mi no me gusta tío ¿a vosotros os gusta la sandía? porque a mi no es que no me guste sino es que para qué es agua con pepitas es que ¿para qué? es que lo que están mordiendo es prácticamente agua ¿no? con colorante y pepitas sobre todo así que no no me interesa no me interesa para eso pues bebo yo que sé una coca bueno coca cola no tomo además coca cola es algo asqueroso en realidad aunque esté buena es algo asqueroso a mi de todas formas no me gusta y no la suelo tomar así que bien porque la verdad es que tiene un montonazo de porquerías y aquí no hay nada ¿habrá diamante abajo? bueno nadie lo sabrá y menos si no se si no se pica ¿no? pero bueno estoy un poquillo ronco ¿no? vamos a seguir por aquí ¿vale? los asustos esos chaval que claro dejo de alumbrar y está todo oscuro normal ¿no? normal son cosas de de casquero loco ¿vale? más hierro por ahí madre mía chaval madre mía es que tío es que me cago en todo es que necesito es que necesito vale prefiero que explote ahí si me va a explotar en la boca ¿eh? prefiero que me explote ahí que para que me quite menos vida más que nada tenemos una antorcha solamente vamos a alumbrar esta zona que miedo me da esta zona chaval y tanto aquí hemos visto un creeper aquí había ahí está vale prefiero que explote ahí como ya sabéis es que molesto ¿o no? la disorientación será desorientación y mareo o sea y me provoca también mareo flipas flipas con en serio yo esto me lo he puesto complicado no lo siguiente madre mía que bueno por lo menos se ha cargado todo esto y hay una antorcha habéis visto que la antorcha sigue alumbrando ¿no? pese a todo pese a todo nada un rap y bueno vamos a pillar esto vamos a pillar esto y esto y ahí no hay nada paso ahora lo suyo que sería pues lo que vendría siendo un parriba de toda la vida ¿no? vamos a pillar la antorchilla vale la hemos pillado la hemos pillado vale está aquí está aquí vamos a hacernos un poquito más de antorchas con esto ya creo que será suficiente y me parece a mí que ya está bien por hoy si ya está bien por hoy vámonos para arriba aquí haré un corte para que se os haga más para que no se os haga largo ¿no? y nada haré un corte así que nada hasta ahorita bueno parece ser que ya hemos encontrado por cierto polvo de de lo que sea vamos a quitar la lana por ejemplo ya hemos encontrado la salida y este día o sea yo eso ya no me lo imaginaba ¿podremos haber salido por donde hemos entrado? madre mía no bueno sí aquí bueno chaval madre mía que crack o sea acabo en serio acabo de salir y he salido por al ladito de donde he entrado o sea más crack imposible bueno esta cueva se podría explorar un poquito más pero de momento no y en el siguiente capítulo de momento vámonos para casa en el siguiente capítulo pues nos enfrentaremos contra no mires atrás no mires atrás no mires atrás no me cierres en la cara no me jodas maldita ahí está joder estúpida vale uno de esmeralda por maldito sea que me estaba dando porque me estaba dando algo eso está claro me estaba dando algo lo que yo no sé es que es lo que me estaba dando bueno ya pasa el peligro bueno nada no podré salir vámonos antes de que anochezca por cierto tengo que empezar ya a acabar la serie porque bueno llevamos casi cerca de 15 minutos creo a lo mejor hago una cámara rápida en algún momento lo siento pero es que son los problemillas ¿no? de ahora mismo no tengo puesto el cronómetro así que no lo sé pero bueno está bastante bien lo que hemos conseguido ya en el siguiente capítulo espero bueno si no es en el siguiente en el siguiente del siguiente nos enfrentaremos a a uno de los voces así que nada de momento a ver si aparece a Torre que no aparece pero bueno hemos conseguido 64 chaval de hierro más 33 flipas ¿o no? pues claro que sí hombre claro que sí madre mía chaval y aquí hay 2 de oro que bueno 2 de oro no está mal y y para descastear hemos conseguido la lámpara de redstone que ¿qué tendrá? pues encima tiene piedra luminosa que yo no lo sabía y redstone así que estupendo ahora ya podemos hacer una pokeball podemos no sé hacer más cosas así que nada espero que os haya gustado como siempre y nada hasta más ver adiós esta la r la 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 ¡Gracias!